Buenas gente, hoy les vengo a traer una información que sé que a muchos les puede interesar ya que tiene que ver con la fecha oficial de salida de Honor of Kings Global y bueno, me desperté pues hace un rato ya y vi que en un grupo de Twitter o página creo que pues estoy siguiendo y creo que muchos deberían seguir ya que esta página comparte información muy importante de Honor of Kings tanto chino como global y bueno, hace algunas horas publicaron que Honor of Kings en general pues llevar a cabo la celebración de su séptimo aniversario vía stream o vía pues un live bueno, un stream básicamente y bueno, en este stream pues se darán varios anuncios tanto de spin-offs, de juegos de la saga de Honor of Kings como otros proyectos y es muy posible que en este live, en este stream que es un evento importante, no es poca cosa se anuncie por fin y de una buena vez la fecha oficial de salida de Honor of Kings Global confirmen, pues bueno, nos confirmen una fecha ya de una vez ya que es algo que nos tiene muy hypeados a todos estamos esperando ya con ansias pues poder jugar al juego de manera global de manera pues ya disponible para todo el mundo y sin restricciones y bueno, como ya dije, en este evento importante hay muchas posibilidades de que se dé este anuncio este anuncio muy importante que nos tiene muy hypeados a todos y nada, esa es la única información que pues hay por el momento solamente nos queda rezar que sea cierto esto de que en este evento que es muy importante para Honor of Kings para la saga de Honor of Kings pues se anuncia de una buena vez la fecha oficial de salida que repito, es algo que al menos a mí me interesa mucho y espero que lo hagan y información importante, bueno, información ya un poquito aparte pues bueno, algo que comentar es que no dicen cuándo o dónde se podrá ver este live, este stream puede que simplemente esté disponible para las aplicaciones de streaming o de video chinas, tales como, creo que era Billy Billy se llamaba bueno, es la única que conozco, así que fin y bueno, esto es cierto por el video, espero que les haya gustado un video corto la verdad bueno, en resumidas cuentas para quien pues haya adelantado hasta el final del video básicamente han publicado una página que al menos a mi parecer es confiable ha publicado una publicación en la cual nos dice que Honor of Kings llevará a cabo su séptimo aniversario este 14 o 12 de noviembre no recuerdo la verdad muy bien pero bueno, básicamente igualmente les estaré dejando la publicación ahí en pantalla también estaré trayendo más información conforme vaya saliendo así que no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video y también recuerden que tenemos una meta de pues bueno, llegar a los mil suscriptores antes de que acabe el año y de ser posible antes del mes de diciembre y bueno, esto es cierto por el video, espero que les haya gustado suscribanse y activen las notificaciones y dejen su like y su comentario o compartan nos vemos en el próximo video ¡Chao!